Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. El grupo a menudo practica las coreografías y en la composición de las canciones. Los raperos de BTS, RM, Suga y J-Hope son bastante activos en la composición musical. Con frecuencia contribuyen con sus propias letras a las canciones. Aunque Jungkook no tiene tantos créditos de composición como los raperos, ha escrito casi 20 canciones para el grupo. Por ejemplo, algunos de sus singles como No More Dream, We Are Bulletproof Part 2 y Ron enumeran a Jungkook como compositor. Jungkook parece querer mejorar sus habilidades para escribir canciones. Y en una transmisión en vivo reciente explicó a los fanáticos su plan. Cuando un fan le preguntó a Jungkook si estaba leyendo un libro en ese momento, dijo Debería. Recientemente tuve la oportunidad de comer con el señor Bang, el CEO de la compañía de Beat Hit. Le pregunté cómo puedo escribir mejor las letras. Jungkook compartió que notó que Bang y RM, quienes son conocidos por ser grandes compositores, leen mucho. Sin embargo, Bang también le dijo a Jungkook que no todos encontraban interesante la lectura. Especialmente si no tienen algo específico sobre lo que disfruten leer. Jungkook explicó, si estás interesado en un libro, digamos, que a mí me interesa el tenis de mesa, pero no soy bueno en eso, no he jugado. Y leí un libro al respecto, de repente puedes sentirte que el tenis de mesa es divertido. Pero para aquellos que no tienen interés en el tenis de mesa, no lo encontrarán interesante. Dijo que es similar a eso. Si no hay un desencadenante específico, es difícil que te gusten los libros. Sin embargo, Jungkook todavía quiere encontrar una manera de leer un poco más para mejorar sus habilidades para escribir canciones. Las habilidades de canto de la famosa estrella se han ganado elogios de muchas personas y tiene el truco para mejorarlas. En una transmisión en vivo del 2018 compartió que cantaba a karaoke solo para practicar el canto. En Corea del Sur y en muchos países del este de Asia, los establecimientos de karaoke son bastante populares. También son accesibles y cualquiera puede alquilar una habitación para cantar karaoke, ya sea solo o con amigos. El famoso cantante compartió que no dejarás saber a los fans cuando visite un lugar de karaoke, pero si alguien lo reconoce, con mucho gusto lo saludará. Pues sí, obviamente será un desastre si es que muchos lo reconocen. ¿O tú qué opinas? Sobre todo si él avisa. Y a través de las redes sociales, ARMY compartió lo que hizo un fiel fan de Jin. Desde que BTS comenzó su carrera, se han convertido en los chicos más encantadores y por ello ARMY disfruta compartir fotos y videos de los cantantes. Y en esta ocasión presumieron el bello rostro del cantante Jin. Todo surgió por una publicación que se compartió en una cuenta de Twitter dedicada a Jin. En la imagen se puede apreciar el gran talento de un fan. No hay que negar que Jin es guapo en todo el mundo y luce fantástico y cautivador, pues así se ha mencionado por sus fans, ya que el idol posee uno de los rostros más hermosos. Por tal motivo su belleza ha enamorado a las chicas. En la publicación que compartieron en Twitter se puede apreciar el increíble dibujo del rostro del idol, pues la chica se inspiró en su artista favorito y eligió su físico para realizar un dibujo para una clase. Lo que nos dejó emocionados a los fans fueron sus bellos ojos. De igual forma mencionaron que sin duda alguna la chica que realizó el dibujo de Jin sacó un 10. Otros usuarios comentaron que la chica es muy talentosa, pues quedaron impactados por la habilidad que tiene en el dibujo, sobre todo porque se inspiró en el cantante. Las fans del grupo surcoreano han sido muy detallistas con cada uno de los idols, ya que han agradecido todo el tiempo que los idols han compartido su música, pues las canciones de la banda han sido de mucha inspiración para sus fieles fans. Jin se ha ganado el cariño de sus fans, pues no hay quien se resista en apreciar su gran talento como cantante y bailarín, además de que posee una personalidad encantadora y qué decir de su hermoso rostro que derrite los corazones de ARMY. Y malas noticias para Icon, pues hackearon su cuenta de TikTok. Los fans notaron una actividad extraña en TikTok, específicamente en la cuenta de Icon, y publicaron imágenes de la actividad sospechosa en las redes sociales. Primero, la biografía del usuario del grupo se cambió a un idioma diferente, y el usuario que pirató la cuenta publicó un enlace de su propio TikTok y siguió una cuenta diferente. Desde entonces la publicación ha sido eliminada. El pirateo se produce solo un día después de que el TikTok de BTS fuera pirateado, por quienes muchas personas creen que es la misma persona. Aunque la cuenta de Icon todavía está siguiendo al usuario, parece que YG ha recuperado el control de la cuenta de TikTok a partir de ahora. En otras noticias, Icon regresó recientemente con YYY, parece un perro ladrando. Y estas son 10 veces que BTS nos distrajo con sus visuales de primer nivel en los episodios de Rune BTS. BTS perseveró a través de todas las dificultades que enfrentaron en los episodios 131 y 132 de Rune BTS. Los miembros se dividieron en dos equipos para el debate de 77 minutos, donde abordaron temas desenfadados como ¿Se comen el arroz de sirky? ¿Bebida dulce de arroz o no? ¿Se accidentalmente desencadenaban una palabra o acción prohibida? ¿Serían salpicados con agua? Además de las divertidas escenas que siguieron debido a esto, también les dio a muchos ARMY momentos muy dignos de captura en pantalla. Número 1. Disparo de segundos de V. V hizo gritar a los fans con una escena de solo 2 segundos. 2. Apariencia de fondo de Jin. Miren detrás de V y será una toma igualmente genial de V. 3. Disparo en solitario de J-Hope. Solo en la piscina todo lo que pudimos ver fue a J-Hope. Gorra de V. La forma en la que V peinó su cabello hacia atrás debería ser ilegal. Fue una cecí en este episodio. 5. Camisa de Jungkook. Jungkook decidió quitarse la camisa botonada y darnos una mirada digna de gritar. 6. Toalla morada de RM. Definitivamente, RM hizo que su toalla pareciera una túnica real. 7. La pose segura de sí mismo de Jimin. Jimin es un rey despreocupado. 8. Brillante sonrisa de Suga. Suga disfrutando de su turno como moderador de debates siempre será lindo. 9. La mirada confusa de Jin. Las imágenes de Jin eran imparables. 10. El cabello de Jungkook. Finalmente, el cabello largo, desgreñado y húmedo se adapta perfectamente a Jungkook. ¿Correcto? Es imposible resistirse a BTS. Y se revela que Dyson de Big Bang ha estado ejecutando un canal de YouTube anónimo durante 8 meses. Muchas personalidades se han preguntado lo que Dyson ha hecho después de que lo dieron de alta del servicio militar. Dyson había estado escondido. Alejándose del centro de atención. Mientras que los otros miembros todavía están bastante activos en las redes sociales y en los medios. Dyson pareció desaparecer. Lo que hizo que los fanáticos se preguntaran qué estaba haciendo el misterioso rey vocal. Después de que él y Taehyung fueran dados de alta en noviembre del 2019, el grupo planeaba aparecer en Coachella en abril del 2020. Sin embargo, con la pandemia global en curso, el festival fue cancelado. Recientemente, cuando un fan le pidió a Taehyung algunas actualizaciones sobre Dyson, respondió crípticamente con una sola palabra. Display. Más bien fue ambiguo, ¿no? ¿Respondió ambiguamente? No sé. Si bien muchos se preguntaron lo que significa esto, los fanáticos lo descubrieron muy pronto. Dyson había estado publicando en secreto versiones de tambores de un canal de YouTube en forma anónima, sin revelar quién era. Antes de que esta noticia saliera, tenía solo 81 seguidores, con un promedio de visitas de unos cientos por video. Ahora tiene más de 20 mil suscriptores, con un número que seguramente seguirá aumentando. De hecho, los fanáticos se preguntan por qué tardó tanto en ser descubierto, dado que todas sus versiones tienen una icónica batería de brillo azul que tocaba a menudo en conciertos antes. Su primer cover fue de Bad Boy de Big Bang, publicado en junio del 2020. ¿Y quién es Hype? Los fans de BTS solo conocen Gene Heat Entertainment. Bit Heat Entertainment anunció que cambiará su nombre a Hype Corporation como una forma de cambio de marca. Sin embargo, a muchos fans de BTS no les gusta el cambio del nombre. Pero si tienen que hacer un cambio de nombre, ¿por qué no puede ser Gene Heat Entertainment? Aquí hay más de 10 fans que apoyan Gene Heat y su CEO Gene. ¿Cómo se desarrolló la reunión? Hype. Gene Heat. 2. La gente que quiere respuestas. 3. Preguntaron y ARMY respondió. 4. La pregunta en la mente de todos. 5. Los votos están en... 6. Hitman Bank presenta... Gene Heat Entertainment. 7. Es hora de hacer una llamada. 8. Ahí arreglado. 9. Solo escúchalos. 10. Es uno u otro. No hay lugar para el debate. 11. Cuando solo estás tratando de obtener una educación, pero el mundo está en llamas. Y 12. Todos los demás. Felicidades por tu cumpleaños. Ojalá te recuperes de tu cirugía pronto y ojalá ganes un Grammy. Mi nombre es David Galardi Guitare, este productor musical del proyecto de Covers Duo. Y le mando un gran deseo de cumpleaños a Sugar de BTS. Hola, ¿qué tal? Este mensaje es para Suga. ¿Le queremos desear? ¿Qué le queremos desear? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi querido Suga, de parte de tu amigo Juan. Te mandamos un abrazote. Cuídate mucho, come mucho pastel. Y bueno, nos vemos pronto. Hola, soy Krilin y le quiero mandar toda mi energía a Suga para que eleve su ki y se pueda recuperar de la cirugía y gane el premio Grammy como regalo de cumpleaños. Te mando un gran saludo desde Kame House con mucho cariño, Suga. Y a mi nombre, a nombre de mi amigo Goku, androide 18, del maestro Roshi, te quiero mandar con todo mi cariño un Kamehameha. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like y si llegamos a 500 likes, publicar otro video como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!